En la preferencia de todos ustedes, en la preferencia de todos ustedes, y quien les habla, Néstor García, presentamos con inmenso placer a la nueva realidad, ya está aquí, para todos ustedes, la nueva tendencia en espectáculos, Producciones CJ, está mixiando, DJ José Almea, el más completo de Oriente, en dúo con, DJ Gianfranco, el maestro de las mezclas, DJ Alfonso, el insuperable, Tu sonrisa me anima, siento una niña cabeza grisada, los momentos más bellos, cuando besas mis labios, vuelan mis mariposas, mi boca sedienta, desentí tu boca, Enamorado estoy de ti, como suspiro por tu amor, mi vida cambia de color, y me enloquece tu perfume, Enamorado estoy de ti, como deseo que tu amor, la venida de mi pecho, soy vino, y la vida de mi pasión, Enamorado estoy de ti, como suspiro por tu amor, mi vida cambia de color, y me enloquece tu perfume, Enamorado estoy de ti, como deseo que tu amor, la venida de mi pecho, es la guión, en la mitad de mi pasión, Producciones CJ Cuando la vida me enamoré, me enamoré, me enamoré como por vez primera, por ella sí, mi amor se fue, e iluminé con luz de primavera, Ella tan linda, más linda, más linda que una estrella, con sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva, Hey, 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 hey Me acerqué, no sé por qué, pero temblé al verla, pálida flor, no me sonrió, a su sonrisa era como una pena, era tan linda, más linda que una estrella, con sus ojos bellos, mi corazón aún tan privando. Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso, ah, muchachita de mi vida, dame un beso. Ayer pasé por su balcón y la esperé como la vez primera, alguien me habló, no me dio una flor, y supe que no volvería a verla, era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso, ah, muchachita de mi vida, mi corazón, me voy al sur, a un lejano pueblo, donde un día que no volvería a verla, que no volvería a verla, yo, muchachita de mi vida, que no volvería a verla. DJ José Almea, el más completo de Oriente. DJ Gianfranco, el maestro de las mezclas. DJ Alfonso Rubro, el insuperable. 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 especial, la magia que enloquece y estremece mi andar, solo tú me haces soñar, tú eres el reflejo de una estrella fugaz, la llama que me quema y no lo puedo evitar, la pasión que enloquece mi boca y te quiero besar, quince primaveras tienes tu honor, no sé si eres niña o mujer, la ternura te envuelve un manto de papel, creo que de ti me enamoré Producciones CJ No puedo dejar de extrañar tu piel, tus besos, aquellas noches maravillosas y ya no sé que más hacer por ti, por este sueño de amor, quisiera saber que paso en tu corazón, dime si en ti ya no estoy, no siento más tu calor, extraño en mi piel, tu boca llena de miel, que mi pasión despertó, esa que mi alma embriagó sueño de amor, envuelto en luna y canción, me hizo sentir ilusión, que ya no está junto a mí sueños maravillosos, aún no comprendo, por qué no me hagas sentir Noche sin ti, ya no me dejan soñar, no sé si puedo lograr olvidarme Estás escuchando la mejor música a cargo de José Almea Producciones CJ ¡Golta! 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 Creo que de ti me enamoré Saludos a los panas míos del Team Maniático Memes Mix, página mentequiera Producciones Rincha Coa Producciones Gustavo Music El rincón musical de Fico Desde Anajo entretenimiento auditivo y visual En cualquier formato Pin Supremo El Combo Papito Producciones CJ Merengue Solo para ti Si, claro que estoy llorando Si acaso verás que hiciera una fiesta Como ves que diga Ahora de que te vas Estás usando mi vida Y al irte de más te prometo Pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que me amo Toda mi alma me obligas a odiarte No te ríes de mi No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Y canté tu que voy a pincarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Tendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarán por besos mis labios Que rogarán que la toquen mis manos Sé que voy a gozar Cuando vengas llorando Me voy a borrar De tal verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que hoy te interesa Por abandonarme es que al volverte mande A llorar otra parte Si, aunque estoy llorando Descantado te amas Que hice una fiesta como despedida Acaudiré que te vas Discusando mi vida Que el vierte me vaya corriendo Pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo Con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí, no te duele de carne Pero vas a volverme a buscar y te atento que voy a vengarme Vas a ver ese resuelto, Dios te lo juro, tendrás a pedirme perdón y lo dudo Que me indicarán por un beso mis labios, que me rogarán que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando, me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido, o tú y me declaro tu peor enemigo Y lo que hoy te mereces por abandonarme es que al volverte amante A llorar tu parte Producciones CJ DJ José Almea El más completo de Oriente DJ Gianfranco El maestro de las mezclas DJ Alfonso Lugo El insuperable Un falso sueño Que nuestro amor solo quedó Tristez recuerdos Aunque yo era tu vida Y tú mi adeno Hubo tantas mentiras Que destruyeron Nunca, nunca, nunca Te podré olvidar Aunque te encuentres lejos En mi vivirás Nunca, nunca, nunca Te podré olvidar Aunque te encuentres lejos En mi vivirás Producciones CJ Una noche me dejaste Bajo la luna Aquel sabor a ti Junto al mar me desnudaste Oí tu voz Pidiendo más amor Y la arena Suave leche Y aquella luna Romántica en su luz Te adueñaron De mis sueños Y en mi soñar Estabas solo tú Mariluna 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 De mi amor Luz por luna Luz por luna Luz por luna Bella Como una Como una Como una Ensoñación Mariluna 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 De mi amor Luz por luna Luz por luna Luz por luna Bella Como una Como una Como una Ensoñación Mariluna Mariluna ¡Gracias! Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Dos por una, dos por una, dos por una bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Dos por una, dos por una, dos por una bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Hoy he vuelto para amarte Inútilmente lo sabe el corazón Ya jamás podré tenerte Más la ilusión o busca la razón Solo puedo recordarte Bajo la luna, testigo de mi amor Junto al mar llorar mi pena Morir por ti, envuelto en mi dolor Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Dos por una, dos por una, dos por una bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna Bella, como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Producciones se vota Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Dos por una, dos por una, dos por una, dos por una Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Dos por una, dos por una, dos por una bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Dos por una, dos por una, dos por una bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna